Rómulo Rux, Yanivel Ábrego y Olmedo Guillén se enfrentarán en las primarias presidenciales del Partido Cambio Democrático fijadas para el 9 de julio del 2023. Desde el corregimiento de Santa Ana y rodeado de simpatizantes, Rómulo Rux lanzó su campaña política y en su pronunciamiento cuestionó las acciones del gobierno y a su rival Yanivel Ábrego. Yo siento la incertidumbre, la incertidumbre que miles de panameños tenemos sobre el futuro de Panamá. Hambre, miedo, rabia, frustración, eso es lo que siente el pueblo panameño frente a un grupo de políticos corruptos que se la pasan tomando macalan, comiendo filetes y al pueblo de Abaina le alcanza para la chicha y para el jarrete. Por su parte, Yanivel Ábrego, desde Capira, no se quedó callada y ante la mirada de su feudo político arremetió contra Rómulo Rux. Él representa los intereses de quienes lo financian, nosotros no, nosotros representamos los intereses de cada uno de ustedes, el pueblo panameño. La tercera opción del colectivo es el exlegislador Olmedo Guillén, quien espera que los inscritos emitan un voto de castigo. Y estamos seguros que van a pasar una factura durísima a un mal manejo del partido y a un mal candidato que ha hecho del partido su finca personal. Para nosotros eso no es correcto y por eso hemos presentado nuestra candidatura buscando una alternativa. De estas elecciones dependen dos alianzas, por ejemplo, de ganar Rómulo Rux se concretaría su acercamiento con el panameñista José Isabel Blandón, mientras que de salir victoriosa Yanivel Ábrego consolidaría su fórmula política con Ricardo Martinelli en el partido realizando metas. Félix Antonio Chávez, Econi.